Te vi mucha muchachita, está bonita, con hombres de cierta edad que... Sí, sí, lo vi allá en la piscina, besándose alante de todo el mundo ahí. Y cosas, porque eso se da... Yo no sé si por cuatro o por amor o qué, pero yo lo veía en eso. Por amor o por qué sería. Y ellos muy abrazados y muy cosas. Bien, entonces... ¿Qué impresión yo quiero transmitir? De la experiencia que tuve, aparte de la diversión y de uno, como dicen, botar el golpe, uno siempre de todo, de todo, saca una experiencia y la evalúa y la procesa. Por ejemplo, señores, miren, ahí en ese hotel han llegado a trabajar en tiempos normales, según lo que yo, yo conversé mucho. Y las personas de allí conversaban mucho conmigo. Yo que soy un penetrante, imagínense ustedes. Miren, ahí han llegado a trabajar un máximo de cuatro mil ciento y pico de personas en ese hotel. Ahora hay alrededor de mil y pico de personas. Pero ¿qué es la impresión que yo quiero transmitirle? Men, y amigos televidentes, el barrendero, el seguridad, el que corta la flor, el camarero, las camareras, las recepcionistas, todos los empleados y todo el que tiene que ver con ese hotel, los ejecutivos, los inspectores que vienen a garantizar que esa franquicia, porque es una franquicia, como otra franquicia más que hay en el país, a garantizar que la calidad se mantenga. Todo con una amabilidad, con una educación, con un respeto. Ahí no le pasa a nadie a usted por el lado que no lo salude, con respeto, con cariño, con disposición. Entonces yo pregunto, ¿esa gente no nacieron así? ¿Esa gente lo formaron cuando iban a trabajar en ese hotel para que actúen así frente al cliente? ¿Y por qué un Estado no puede formar a un pueblo, a la mayoría de ese pueblo, con esos mismos valores y con esas mismas cualidades? El respeto, el respeto a los demás. Porque si un hotel puede, en ara de... Si una gente que va a trabajar en ese hotel se transforma... ¿Ustedes se recuerdan que yo le dije que quería que el doctor Peralta le narrara la historia del cuadrito? Que es un muchacho que vivió en Costa Rica de aquí, casi analfabeta. Y lo modal es que Johnny Peralta, que yo quiero... Y la próxima semana, yo quiero que él sea que le haga esa historia. Lo modal es que ese muchacho tomó de los países con desarrollo moderno, la civilización. Que yo ni lo veía, que si iba a... Si acumulaba una basurita, mejor se le echaba en el bocillo, después no tiraba en la... Y Johnny se sorprendió. Y vivía en un campo de Costa Rica, en una granja. Entonces... Si un hotel... Puede formar y transformar miles de personas... En el respeto, en valores, en la atención... En la forma de tratar bien a la gente. Oye, como un Estado que tiene todos los recursos y la logística bien y por haber, no puede transformar la mayoría de un pueblo. Y convertirlo en gente de bien. En gente que respeten. Aquí no. Aquí un ciudadano se ve en luz roja. Un ciudadano recoge la parte del peatón. Una cosa increíble. Entonces, eso. Me gustaría... Pero yo no sé cómo las autoridades no se fijan en eso. Porque yo me fijé y mi acompañante se fijó. Se fijó. Y vio el trato. Que no encuentran dónde poner a uno. Y entonces un Estado que tiene todo el poder, toda la logística, a vidas y por haber, no puede transformar un pueblo. Y convertirlo de un pueblo sin costumbre, sin modales, convertirlo en un pueblo con modales y costumbre. Con buenos modales. ¿Puede? Porque si un simple, si una simple empresa privada transforma a la gente y lo pone a que actúe de manera educada, con más razón un Estado. Que tiene todas las herramientas y todos los mecanismos de poder coercitivo y de toda índole y de persuasión. Pero no ha habido esa voluntad, como yo lo he dicho siempre. No ha habido esa voluntad. No ha habido, ni a los gobernantes le interesa. Le interesa tener un pueblo en la ignorancia, asumido en la ignorancia, en la falta de formación y la falta de modales. Porque es fácil de controlar un pueblo así. Es fácil de controlar. Entonces, esa para mí, aparte de la diversión y todo lo bueno, esa fue la experiencia más importante. Está considerado el hotel más importante y más grande que tiene este país. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas. Omae, ¿usted sabe? En un sitio que no debía subirse en su vehículo. Y cuando el AME le va a poner la multa, lo que hace es que se lo traga y lo insulta. Y le falta creyéndose que está por encima de bien y de mal. El hermano de Soto Jiménez, que fue el ministro de las Fuerzas Armadas. Claro. Hermanito. Exactamente. Ahí usted tiene toda la razón. Gracias, hermano. Bueno, entonces, también hay otra. Mira, a Rosana, porque por eso es que este país, nosotros nos quedamos rezagados en todo. Rosana Valdetti. ¿Quién es Rosana Valdetti? Rosana Valdetti era vicepresidenta de Guatemala cuando era presidente general Otto Pérez Molina. Los dos, tanto el que era presidente como ella, que es vicepresidenta, están presos desde el 2015 por corrupción, por robo. Y en el día de ayer le acaban de confiscar varias empresas ascendentes a varios millones de dólares a Rosana, aparte de que está presa. Eso es increíble, que esos países que son pequeñitos y quizá más atrasados que nosotros en muchos aspectos, como El Salvador, hoy son ejemplos de cómo las instituciones funcionan, cómo la justicia funciona allí, que no importa. Esa gente estaban en ejercicio de sus funciones. Otto Molina lo sustituyeron y lo hicieron renunciar. Y ella, Rosana Valdetti, tuvo que renunciar y fueron a parar a la chirola. Señor, y vean esto, yo les voy a presentar, porque algo va a haber que hacer en este país. Este señor era igual de espaldas de Danilo Medina. Yo les voy a leer esto para que ustedes vean. Este hombre ganaba en el 2011 un sueldo de 35 mil pesos trabajando en migración. Él dirigía un departamento con el rango de coronel. Oigan esto. Señores, y en siete años siendo guardaespaldas de Danilo Medina, este hombre ha acumulado una fortuna. Que eso no puede quedarse así. Pero aquí tiene que suceder algo. Pero aquí hay gente que por un racimito de plátano y una pica pica que se han robado, le han metido muchísimas calces.